¡Hola Black Blybbers! El día de hoy, bueno, tenemos este proyecto del oso de Five Nights at Freddy's. Bueno, vamos a hacer la máscara de este oso. Lo que necesitamos es cinta de esta, un chingo de cinta, esferas, bueno, medias esferas de unicel, unos guantes de látex, una pistola de silicón, un trastecito de estos que ya conocen que sus mamás guardan, uno de estos botes de basura, tijeras, cúter, pincel, silicón, fieltro, café. Esponja, esponja, ¿ok? Y vamos a iniciar con este tutorial que es más bien como un reto expectativa, realidad. Así que vamos a comenzar. Disculpen el fondo que se escucha, si es que se llega a escuchar, tengo unos vecinos muñeros, así que vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es, yo compré esta esponja que ya es circular, entonces vamos a marcar la base de la cuetita y la vamos a cortar. Así que esperenme, déjenlo hago y ahorita lo vemos. Ya que cortaron su esponja, no se preocupen si les queda así todo cuchito ni nada, vamos a poner cinta aquí encima para pegarla junto con el botecito, ¿ok? Así, lo voy a hacer y ahorita ven cómo queda esto. Ya estoy de regreso, como ven ya quedó la esponja ahí adentro, se la ponen para que quede curveada, que no se vea plana como originalmente estaba en la cubeta. Entonces ahora lo que tienen que hacer es marcar los ojos. Amigos, neta, disculpen que se escuche así la super música, me hubiera encantado hacer pues esta expectativa realidad mientras no estuviera el ruido ni nada, pero pues ni modo, ¿no? Vecinos muñeros y pues ni pecs. Entonces lo que voy a hacer es marcar aquí las cuencas oculares y déjenlo hago y ahorita vuelvo a grabar. Como ven, aquí ya le marqué los ojos y ya se los corté. Esto háganlo con mucho cuidado con el cúter. Sí se van a atorar un poco porque es un material duro obviamente, pero se lo cortan. Miren aquí yo ya me quedé atorada, se lo tengo que quitar. Y bueno, dejen, se lo quito y vuelvo con ustedes. Ya logré quitarle este de aquí. Oigan amigos también, o sea, no a la fuerza tiene que ser uno de estos botes, ¿no? Yo porque lo conseguí así, porque la neta salía más barato. Así que no importa, o sea, si la suya, la cubeta es plana, el bote es plano, pues no importa. Está bien, no tiene que ser a la fuerza así, ni tiene que ser de este color, porque esto no se va a ver al final. Ok, bueno, ya que le cortaron los ojos, acá le marcan más o menos una pestaña. Ahí, por ejemplo, si son macetas, aquí traen como un escaloncito y acá otro. Le vuelan el primer escalón, en mi caso no lo trae. Entonces, yo le marqué más o menos una distancia de 3 centímetros y esto de abajo, se lo vamos a volar, ¿sale? Así que voy a hacerlo. Llegó el momento de las bolas de unicel. Las esferas, lo que vamos a hacer es que justo debajo de los ojos las vamos a pegar. Una al lado de otra, que es lo que va a ser nuestra nariz. Así que déjenlo, hago y volvemos. Y listo, amigos, ok. Ya forramos, les dije que necesitábamos como 8 mil millones de esta cinta. Pegaron aquí adentro sus esferas, las pusieron con la super cinta, 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 cinta. Para hacer los cachetes, igual, van a agarrar un pedazo de esponja, la ponen aquí y misma técnica. Órale, a cubrir con un chingo de cinta hasta que casi se acabe. Después de esto, entonces ahora sí, llegó el momento. Ya tienen algo así ustedes. Ok. Llegó el momento del fieltro. Pueden utilizar cualquier tela que a ustedes les parezca conveniente. No a la fuerza, ya les dije que tienen que ser los materiales que yo les estoy diciendo. En este caso, pues yo opté por el fieltro que... Pues también es un material económico en comparación a otras telas. Hay telas que tienen pues una mejor textura, que se ve así como más con café oscuro y demás. Pero bueno, para fines de esto, pues fieltro está bien. Así que voy a cortar un rectángulo y lo vamos a primero a tapar lo que es esta parte, ¿sale? Así que dejen corto y vamos de nuevo. Ahora mis vecinos pues siguen ñereando, ¿verdad? A todo lo que dan. Entonces, llegó el momento de... El pincel. Uno que ya esté todo feo, ¿eh? Porque se puede echar a perder porque es el momento donde vamos a aplicar el resistol. Le vamos a echar a todo... Y después lo vamos a pegar allá. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Vamos con esto. Los guantes es para no hacer ril cagadero, ¿sale? Ok, ya que cortaron su tela, la adhirieron con el pegamento blanco. Pueden usar cualquier otro pegamento también, el de aerosol o no importa. Queda bien pegadito y así, chulo, ¿ok? El siguiente paso es ponerle las orejas. Se le van a hacer unas incisiones aquí. Para eso necesitan dos abatelenguas. Yo no tengo abatelenguas porque me llegó a ir, pues, a la papelería por ellos. Tenía este material. Así que corté dos rectángulos de dos centímetros de ancho. Igual, un cartón. Este es un caple que, bueno, para mí son unas obras de los sets. Ok, aquí va el anuncio de los sets de jabones que hago de Star Wars. Que, es más, se los voy a enseñar ahorita. A ver, pido acá uno. Bueno, pásame uno de esos. Esperen, esperen, amigos. Bueno, por lo mientras, marcan la forma de la oreja. Esta la van a cortar. Se va a pegar en el palo. Encima le vamos a poner esponja. Pero les voy a enseñar un set. ¡Tarán! Este es un set de lujo de jabones de Star Wars. Con esencias naturales, como pueden ver, la caja artesanalmente. Está hecha todo a mano. De estos son mis sobrantes de acá. Que también los pueden adquirir. Ahí mándenme un mensaje. Me encuentran en Facebook, como Blacksfly. Ahí está el del agua gritando también. Este, y bueno, entonces seguimos. Las orejas. Las marcan. Las vamos a cortar. Vamos a pegar. Encima les vamos a poner la esponja. Y las vamos a enterrar. Aquí. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer ese paso y volvemos. Aquí yo ya pegué en mis cartones la esponja. Mi esponja es muy delgadita, por eso le puse tres. Ahí está. Le corté en medio para darle profundidad. Entonces, ahora vamos a aplicar la misma técnica que hicimos con la cinta. Pero, en las orejas. ¿Ok? Para darle forma. ¿Sale? Así que, ahí vamos. Bien. A este punto ya tenemos esto forrado. Ya hicimos las orejas. Con las incisiones. Ahí van a entrar. Entonces, pues, falta forrar todo lo demás. Falta la boca, lo de abajo. Así que, vamos a seguirle. Amigos, ya ha pasado un buen ratote. Tengo un buen ratotote. Ya terminé de forrar. Ya le pité aquí estos hoyitos. Ya le pusimos las orejas en las incisiones. Por dentro, pues, la neta sí se ve así como... Pues, no es tan mal. Pero, miren, más o menos algo así. Se ve. Ok. Y, bueno. Si ustedes tienen tiempo, cosa que yo no. Además, yo estoy utilizando cosas que también tengo así a la mano. ¿No? La neta tampoco salí a comprar. Bueno, sí, ¿no? La tela o... Pero, se supone que tienen que conseguir una nariz de plástico. De esas de muñeco de peluche. Cosa que, pues, yo no salí a comprar porque pobre. Entonces, de la misma esponja que utilicé para hacer todas esas cosas. Pues, la corté. La neta, la pinté en negro. Y lo que vamos a hacer es pegarla aquí. No creo que va un poquito más arriba. Bueno. La vamos a pegar. Entonces, ya, ya. Ahí va, ahí va, ¿no? Nuestro Night Fight at Freddy's. Night Fight at Freddy's. Ajá. O sea, es que, fan of. Dicen los chavos. Así que, vamos a seguirle. Ahí va, ahí va. Ya le van viendo forma de este oso. Falta el sombreruki y todo eso. Y vamos. Recuerden que, al inicio, cortamos la parte de abajo del botecito ese. Bueno, pues, ahora hay que hacer la quijada. Mismo proceso. Van a agarrar y van a cubrir con la esponja que ahí les haya sobrado. Y con cinta. Todo con cinta. Con cinta, con cinta, con cinta. Y forrarlo con tela para después ponerlo como quijada. Pues bien, amigos. Después de horas de trabajo de tela, de cinta y demás. Fum. Ahí está su Freddy de Night Fight. Ok, nunca puedo pronunciar esto. ¿Cómo es? Bueno, ya saben. Las de FNAF. Five Nights at Freddy's. Ok. Ahí está. Ya tienen para salir. Ok, perdón mis dedotes. Mis vecinos siguieron ñereando. Ahí por dentro vemos que es la cubeta. Ya va a acabar el señor de los anillos aquí. Y espero les haya gustado este tutorial de cómo hacer su cabeza. Ahora para este día de muertos. Para salir a cotorrear. Así quedó. Ahí está. Todo es posible, amigos. Solo es cuestión de querer hacerlo. Yo me despido. Síguenme en mis redes sociales. Arroba Blackbeard L. En Facebook como Black's Fly. Y sale. Ahí pónganme en sus comentarios. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? ¿Sí o no? Yo me despido. Y Blackbeard Fly. Five nights at Freddy's. High school. I'm not gonna ask me too. Better like. Thank you. Don't give it in. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina